El carnaval de las escuelas de samba de Río de Janeiro llegó a su fin tras dos noches de desfiles repletos de creatividad. Ante unos 70.000 espectadores, seis agrupaciones coronaron la madrugada del martes los espectáculos en el zambódromo. Exhibieron animales exóticos y personajes mitológicos a escala gigante. Una de las más destacadas fue Portela, la escuela de samba en actividad más antigua de Río, que está cumpliendo 100 años y lo celebró con un desfile sobre su propia historia. La popular agrupación maravilló exhibiendo trajes de la época de los años 1920 e imponentes carrozas en forma de águila, símbolo de la escuela. Vila Isabel llamó la atención con una imponente escultura articulada del caballero y santo católico San Jorge, de estética futurística y cuyo dragón soltaba humo por la boca. Y Bella Flor reivindicó a los afrobrasileños, mujeres e indígenas como verdaderos protagonistas de la independencia brasileña. En total, 12 escolas se presentaron entre domingo y lunes, cada una con varios miles de integrantes, incluidos decenas de turistas que pagan varios cientos de dólares para formar parte del delirio carnavalesco. Estoy muy feliz, es mi primer desfile. Me estoy estrenando con la imperatriz hoy y ahora es la escuela de mi corazón. Es mi primer carnaval de muchos. Vivo en Melbourne, entonces tuve el confinamiento más largo del mundo. Es la primera vez que viajo fuera, también. Se siente un poco bizarro estar rodeado de tanta gente, pero es increíble, es maravilloso. Las agrupaciones tuvieron poco más de una hora para seducir al jurado del concurso, cuyo vencedor se conocerá el miércoles. La alcaldía de Río estima que el carnaval atrajo a cinco millones de personas a la ciudad, incluido el callejero, que volvió a celebrarse plenamente en los barrios de la ciudad, por primera vez en tres años tras la pandemia. Lo que supondrá unos 880 millones de dólares, con una ocupación hotelera prevista superior al 95%.